But that's all right Las posibilidades de Canteranos haber sido registrados con el primer equipo El tema de Juan Otero Vamos a hablar del partido que se viene ante el Atlas el día de mañana Hablaremos de González Iñárritu que se puso a hablar de refuerzos Se habló también del tema de Juan Otero Hablaremos sobre si van a estar los jugadores refuerzos para el partido de mañana ante el Atlas Hay muchísimas cosas de qué platicar Entonces quédate hasta el final para recibir todas esas noticias No olvides dejar un like Eso me ayuda a mí ver qué clase de videos a ti te están gustando Y si quieres suscribirte Lo puedes hacer en el botón rojo de abajo Activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video Ahora, si quieres más contenido de la América Me puedes seguir en Instagram Ahí siempre ando muy activo Entonces el link se los voy a dejar abajo en la descripción Junto con el link de todos los grupos que tengo para ti Son dos de WhatsApp Tenemos uno de Telegram Y también tenemos uno de Discord por si gustan unirse Ahora, ya dicho eso En el video del día de ayer les pregunté ¿Quiénes eran? Bueno, simplemente que me nombraron uno de los tricampeones de goleo en la historia del Club América Mi querido Luis Guerrero me dice que uno de ellos fue Chucho Benítez Y sí, estuviste en lo correcto mi querido Luis Te mando un saludo y un abrazo Cristian, el Chucho Benítez fue tricampeón de goleo Las primeras dos veces cuando fue campeón de goleo quedó en semifinales de la mano de Miguel Herrera Y en la tercera coronó su último título de goleo antes de irse al América Y se fue campeón Entonces sí, Chucho Benítez es uno de ellos El otro es Enrique Borja Que también formó parte de uno de los equipos más temibles en la historia del América Y curiosamente hoy en día nos hacen falta delanteros Cuando históricamente el América siempre ha tenido grandes delanteros Es una lástima total Pero bueno, así son las cosas Y de nuevo un saludo para mi querido Luis Guerrero Te mando un saludo por donde quiera que estés Si quieres aparecer en el video del día de mañana Solo dame tu pronóstico para el partido entre América y Atlas Y bueno, ya que estamos hablando del partido entre América y Atlas Es el día de mañana el juego Este partido será por la jornada 1 de la Liga MX El día de hoy ya empieza la liga Pero oficialmente inicia cuando juega el América El partido ante el Atlas será en el Estadio Azteca Y será a las 8 o 9 de la noche dependiendo de donde vivas Hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta para este juego Hay muchas circunstancias Como por ejemplo el tema de los refuerzos Que ahorita vamos a hablar de eso Hablaremos de las bajas Hablaremos de la posible alineación Había recibido un comentario ayer muy ridículo Que decía que no sé nada Que no sé la alineación A ver, nadie sabe la alineación Si nos estamos basando simplemente por lo que vimos el torneo pasado Podemos más o menos predecir Tomando en cuenta también los partidos de pretemporada Lo que podría ser la alineación No te anuncian la alineación una semana antes O tres días antes O cuatro días antes Entonces ya quedando claro eso Yo creo que la posible alineación Tomando en cuenta lo que hemos visto en los últimos días En los partidos amistosos Sería obviamente Guillermo Ochoa en la portería Eso nada lo va a cambiar Por derecha Dependiendo de cómo está Jorge Sánchez Lo hemos visto entrenar al parejo del resto de sus compañeros Pero hay que recordar que fue operado de la nariz Quizás pueda jugar con una máscara de esas De protección Pero yo apostaría porque ponen a Jorge por derecha En la defensa central es donde más tengo dudas No sé si el tan Ortiz va a hacer lo correcto Y banquear a Bruno Para poner a Néstor Araujo Porque no creo que hayas traído a Néstor Araujo Para tenerlo en la banca Al menos que no lo quieran arriesgar Obviamente quizás no esté al 100% físicamente Pero si estamos siendo justos Jorge Meret tendría que estar por encima de Bruno Valdés Bruno Valdés ha tenido temporadas horrendas Y no merece seguir siendo titular Y el que diga lo contrario No sabe absolutamente nada de fútbol Por el lado derecho Yo creo que obviamente Cáceres No creo que nadie vaya a quitar Cáceres Te ofrece otras funciones distintas Y yo creo que él se complementa bien Con los tres otros defensas que tenemos Bruno, Néstor y Jorge Meret Son, se podría decir, defensas un poquito más troncos No en el sentido de que si son malos o no Más bien en el sentido de Cómo tocan la pelota El control de pelota No son muy buenos con los pies En ese aspecto Entonces, bueno, también Ellos tienen más fortaleza física Entonces yo creo que Cáceres Se complementa mejor con los tres Y es difícil sacarlo Entonces Ya por izquierda Estamos entre Fuentes y Reyes Yo creo que van a seguir poniendo a Fuentes Yo no creo que el Tano Le tenga tanta confianza a Reyes Es una lástima Pero yo creo que así será Fidalgo, por lo que escucho Está lesionado Está tocado Y bueno, acabo de mencionar ahorita A Chava Reyes Chava Reyes no va a poder estar Creo que sufrió un desgarre Entonces muy probablemente Será Luis Fuentes Al menos que quieran poner un canterano Pero no creo Y de nuevo, también Fidalgo Está lesionado Entonces yo creo que en la media cancha Estaremos viendo a Diego Valdés Richard Sánchez Y Pedro Aquino Si es que obviamente Álvaro Fidalgo No está listo Por el lado izquierdo Creo que seguiremos viendo a Roger Creo que por el derecho Es de Endejas Y adelante No creo que vayamos a ver a Román Martínez Creo que vamos a ver a Federico Viñas Que es uno de los favoritos Del Tan Ortiz Independientemente de Si no metía goles El torneo pasado Es el que más bien jugaba En el campo Y no es justificación Para Federico Viñas Yo soy de la idea De que tenía que haber salido Este torneo Al igual que Henry Martín Pero si estamos hablando De las opciones Que ya tenemos en la plantilla Yo sigo apostando Por Federico Viñas A pesar de que Henry Tiene más goles Porque lo que ha fallado Henry El torneo pasado Fue horrendo Entonces yo creo que La alineación estaría así Ya veremos si hay algunas sorpresas Ya veremos si el Tan Ortiz Apuesta por No sé Néstor Araujo Quizás Cabecita Rodríguez Que no creo O quizás Jürgen Damm Pero lo de Jürgen Damm Está un poquito menos creíble Porque Jürgen Damm Apenita si pudo jugar 30 minutos En el partido amistoso Que era ante León Si mal no recuerdo Entonces dudo mucho Que Jürgen Damm Vaya a estar de titular Y este partido Es muy importante Porque Iniciamos La primera jornada Ante el bicampeón América obviamente No se espanta Porque es bicampeón Y esto y lo otro Pero es una buena manera De ir generando confianza Irte enrachando Tener esa confianza De que le ganaste Al campeón Y empezar de nuevo Con el pie derecho Así que este partido Es clave Obviamente jornada 1 No vas a esperar Que la América Le pase por encima Al Atlas Mi pronóstico Para este juego Yo creo que será Un 1 a 0 O un 2 A 1 A favor de la América No creo que vayamos A ver una goleada Espectacular De parte de la América Ojalá yo esté equivocado Pero eso es lo que yo pienso Que vamos a ver Ahora ya que estábamos hablando De refuerzos Que podrían estar jugando El partido Ante el Atlas Muchos tienen la duda Sobre jugadores Como el Cabecita Néstor y Jürgen Si ellos van a poder estar O que está pasando con ellos Pues de acuerdo con César Caballero Cabecita Rodríguez No está listo Obviamente lo hemos visto Entrenar con el equipo América se vio una foto Donde le pega de 3 dedos Una foto muy bonita Por cierto Pero Lo más probable Es que no lo vayan a arriesgar Yo creo que lo van a estar Llevando de a poco Y el mismo César Caballero En ese tweet Había mencionado que Lo van a llevar de a poco Y lo van a estar Debutando Para el partido Ante Monterrey En la jornada 2 Así que Cabecita Podría estar prácticamente Descartado Y también menciona Que Néstor Araujo Ya estaría listo Para estar en la banca No como titular Entonces es algo Que tenemos que tomar en cuenta Irlos llevando de a poco Pero insisto Yo no creo que Bruno Valdez Deba de ser titular Hay que ver a Jorge Meré A ver cómo se comporta Ante el Atlas Jürgen Damm También menciona Que está listo Pero no como titular Él estaría listo Para estar en la banca Así que ellos dos Podrían estar ya Viendo minutos Jonathan Rodríguez Hasta la jornada 2 Ante Monterrey Y también Vamos a hablar Del tema De los registros Ya por fin Se dio a conocer Los jugadores Que registró El América Había Cierta preocupación Porque Jonathan Rodríguez No había sido registrado Muchos estaban Preocupando Por el tema De Juan Otero Y esto y lo otro Pues resulta que Siempre sí Fue registrado El Cabecita Rodríguez Sí va a estar Para el siguiente torneo O sea Bueno Había la duda Porque no habíamos Dejado ir Ningún extranjero Pero Lógicamente Iba a estar El Cabecita Pero ya está registrado Está todo bien Solo faltaban Algunos detallitos Con su registro Por ahí Pero ya quedó Todo solucionado Y todo está listo Y la mejor noticia Del día Es que Juan Otero No fue registrado No aparece En los registros Del Club América Ya no será Jugador del América Y no es una lástima Pero es una vergüenza Este fichaje Y bueno Ahorita vamos a hablar Más del tema De Juan Otero Pero el chiste Es que no fue registrado Román Martínez Que es uno de los jugadores Que todos querían ver Fue registrado Con la Sub-20 Y muchos dirán ¿Pero por qué no fue registrado Con el primer equipo? Pues tiene sentido Que lo hayan registrado Con la Sub-20 Para Por ejemplo Si no lo van a tener Que utilizar Pues tenerlo jugando Con la Sub-20 Y de todas formas En cualquier momento Si lo ocupan Lo van a poder subir Entonces no hay Tanto problema Por donde es que Registren a Román Martínez Obviamente esto significa Que no va a tener Tanto protagonismo Como nos hubiera gustado A pesar de lo que Estaba mostrando En todos los partidos De pretemporada Es para mí Un grave error Pero bueno Cosas pasan Y bueno Ya habíamos hablado De Jürgen y Néstor Ellos también Ya están registrados Y curiosamente Está saliendo un rumor Por ahí No sé si es oficial Pero están mencionando Que Luis Gutiérrez Estaría saliendo De la América Así es Uno de los mejores jugadores De los últimos años De las fuerzas básicas Estaría siendo Corrido de la América Ya le pasó Ya le pasó a este Morrison Palma Ya le pasó a Jared Ortega Ya le pasó también A este Paolo Ríos Están dejando ir A las joyas De la América Y ustedes saben Y ustedes saben Quién está Al mando de ese proyecto Y es una total vergüenza Muchos van a decir Raúl Herrera Esto Raúl Herrera Lo otro No Es Santiago Baños Porque Santiago Baños Fue el que hizo el trato Con Jared y Toluca Para traerse a Alan Medina Que seis meses después Se fue al Necaxa Y ahorita está En Juárez Lo mismo con Juan Otero Pero ahorita vamos a hablar De Juan Otero Así que Está siendo un patrón Muy asqueroso Ni siquiera son préstamos Simplemente los están Dejando a ir Siendo los jugadores Que más han destacado En fuerzas básicas No tiene ningún sentido No se ha pronunciado Nada oficial al respecto Esperemos que si llegara Salirse a préstamo Y que pueda jugar En primera división Pero Así las cosas Juan Otero Como ya les mencioné No fue registrado Está fuera de la América Prácticamente Y quien está interesado en él Pues se menciona Que hay una oferta Del Necaxa Ellos lo quieren América quiere dejarlo Ir al Necaxa Ya había un acuerdo Otero lo rechazó Pero está saliendo Un equipo de Europa Que estaría buscando A Juan Otero Y es el Sporting De Quijón Que si mal no recuerdo Tiene algo que ver Con Grupo Orlegui No sé si Grupo Orlegui Es dueño De ese equipo Ustedes abajo Me pueden decir Y corregir Si estoy mal Pero el chiste Es que el mismo Alejandro Irragorri Había mencionado Que Juan Otero Ya había tenido Pláticas con ellos Para llegar a ese equipo Y lo más curioso Y lo más curioso es esto Santiago Baños Pagó 4 millones De dólares Para quitarle A Juan Otero Al Santos Laguna ¿Quién es dueño De Santos Laguna? Grupo Orlegui Entonces Se ganaron 4 millones De dólares Y en caso De que por ejemplo El Sporting Lo llegara a comprar Se llevarían Unos Un millón De dólares No creo que vayan A pagar 4 millones De dólares Entonces Grupo Orlegui Lo vende En 4 millones Y lo vuelve a comprar En un millón Entonces Se quedan con el jugador Se quedan con el dinero Digo Las cosas están mejor así Pero el América Sale perdiendo Porque a los 6 meses Ya corren a un jugador Que nunca jamás Tuvo que haber llegado Todavía pagando 4 millones De dólares Por él Y esos 4 millones Pudieron haber sido Invertidos En jugadores De más calidad Canovio Estaba ahí Que era una opción Pola Riola Era un jugador Que según iba a llegar Que no llegó Jürgen Damm También había sonado El torneo pasado Curiosamente Este Darwin Machis Que ya llegó A México Pero no con el América Llegó a Juárez Un equipo lleno de deudas Y así hay Muchísimos Ejemplos Pero la buena noticia Es que Juan Otero Ya no va a seguir En el América Y ya liberaron Esa plaza De extranjero Ya por último Héctor González Iñárritu Estuvo en ESPN Hablando de muchas cosas Como el tema de refuerzos Y mencionó que El mercado para el América Está básicamente Siendo cerrado Ya no estarían buscando Jugadores Al menos que Y esto ya se sabía Que América De de baja A algún extranjero Obviamente refiriéndose A Bruno Valdés Porque no hay ningún otro Que vaya a salir de la América Y bueno También mencionó Que el tema de Juan Otero Lo están arreglando Entonces es otra Confirmación más De que Juan Otero Ya no va a seguir En el América Gracias a Dios Yo creo que La noticia de que Juan Otero Ya por fin se va De la América Está a la par De la noticia De cuando llegó El cabecita Rodríguez Pero bueno Ya con eso termino El video del día de hoy Deja un like Suscríbete Sígueme en Instagram Y yo te veo el día de mañana Con un nuevo video Adiós ¡Suscríbete!